Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty Black Ops 4 en 2019 Como ya sabéis estamos jugando en la plataforma de Playstation 4, ya sabéis que este es el último Call of Duty que creo que voy a subir en 2019 Obviamente ya estamos a, no sé que día estamos hoy, a 9 de Diciembre, queda muy poco para que finalice este año 2019 Así que bueno, tengo pensado creo que también hacer 2019 en Modern Warfare, el nuevo Call of Duty ya sabéis de Infinity War El cual tengo que hacer una actualización y tengo que dar mi opinión acerca de este juego Como ya se acercan las navidades, muchos de vosotros estaréis decididos en comprar o no comprar el juego Así que antes de eso, quiero hacer un vídeo hablando sobre el juego Y luego, bueno, primero te voy a hacer vídeos de cómo está en 2019 y luego hablando sobre el juego Pero bueno, chavales, estamos en Black Ops 4, un juego muy criticado Un juego que ha dado mucho de qué hablar, de que le han hecho un poco tarde las cosas Que no han metido lo que deben de haberle metido En fin, variedades de opiniones, buenas, malas, regulares, etc Yo como ya sabéis estoy aquí en Prestigio 7, me quedé en este Prestigio, le he dado muy fuerte a este juego Me ha gustado, me lo he pasado muy bien, pero llegaba un momento en que el juego se me hacía un poco pesado Se me aburría un poco Así que bueno, obviamente este vídeo va a durar sus 30 minutos hablando sobre este juego Jugando a este juego para que veáis cómo la gente juega Si juega muy cerdano, cómo se juega de conexión, si busca partida Obviamente es un juego muy nuevo, un juego el cual todavía tiene mucho potencial Así que bueno, como ya sabéis también hay Mercado Negro Tengo aquí algunas clases creadas que las he creado ahora mismo Vamos a jugar con la Amado, voy a jugar con la Cali por ejemplo Y con la Rampart 17 porque me ha apetecido Tengo aquí un par de clases más Tengo aquí por ejemplo la M4 que por cierto no tiene ningún accesorio No sé por qué coño tengo accesorios Pero bueno, vamos a ponerle aquí un par de accesorios La doble empuñadura es primordial Lo siguiente, ¿vale? Y vamos a poner el cañón largo por si acaso, ¿vale? Vamos a quitarle la copetilla que no me hace bastante, bastante gracia Vamos a ponerle esto, vamos a ponerle estimulación Este me va a poner fantasma como siempre para que no me detecten Y aquí me voy a poner carro lleno Así que nada chicos, como nada vamos a buscar partidos Bueno, aquí también tenéis el Mercado Negro Si lo queréis saber, ¿vale? Que bueno, tampoco es nada del otro mundo Aquí lo tenéis, ¿vale? Si queréis comprar cositas y tal Que bueno, tampoco es algo que diga tú Bueno, que es locura, ¿sabes? Pero bueno, aquí podemos comprar Se revelarán nuevas ofertas cuando el contrato se utiliza Adquirir, mira, podemos comprar si queréis esto No me importa Intercambiar entre 20, no sé qué No sé cómo se consigue Aquí tenemos reservas Que bueno, aquí tenemos Maldine Continuo Maldito Exclusivo De la reserva de Plata Ya, usted me da en Tine No tengo ni idea porque esto ya no me sé nada de esto Aquí tenéis el pase Pase de batalla, como queráis llamarlo, ¿vale? Y el inventario que creo que no tengo nada de nada Así que bueno, chavales, vamos a darle fuerte Vamos a buscar partidas de dominio Vamos a esperar a ver cómo busca Si busca rápido o no Y bueno, chavales, lo dicho Este juego dio bastante que desear Ahora lo que le está pasando es a Modern Warfare Parece ser que no nos conformamos Nunca estamos satisfechos con el nuevo juego que va a salir Siempre estamos criticando He de decirlo, no sé por qué Salió Modern Warfare Bueno, salió Black Ops 4 La gente criticaba a Black Ops 4, tío Salió, yo qué sé Salió, bueno Salió Modern Warfare, ¿vale? Perdón, salió Black Ops 4 Y la gente prefería el Call of Duty anterior que había Que en ese caso estaba Si no me recuerdo más Estaba Call of Duty World War 2 Después de ese Call of Duty No querían Call of Duty World War 2 Porque le parecían una auténtica mierda Preferían el anterior Así sucesivamente Pues ahora está pasando lo mismo Con Call of Duty Modern Warfare La gente no quiere Modern Warfare La gente prefiere Call of Duty Black Ops 4 Es algo que no sé por qué, tío La gente critica por criticar O es que están como conformes, tío No sé, es que a lo mejor Se han acostumbrado Durante un año Jugar a Black Ops 4 El tipo de jugabilidad de Black Ops 4 Y ya todo el mundo quiere Black Ops 4 No sé, es una paranoia Nunca nos ponemos satisfechos Nunca nos ponemos de acuerdo De lo que queremos realmente Y la verdad que eso Pues obviamente se le hace complicado A lo que viene siendo la empresa Porque es la que sale perdiendo También, es verdad No sé, es algo raro Llámenme raro No sé si estáis de acuerdo Con mi opinión o no Me gustaría que lo hicierais También en los comentarios Así que bueno Vamos a esperar que empiece Y la puta partida Porque no empieza Nuestra querida señora partida Vale, va a empezar Bueno, la gente se va La gente se entra ¿Qué coño pasa, tío? Bueno, por cierto Soy Prestigio 7 Por si no lo sabéis Que bueno, lo he dicho antes Pero bueno, para que lo sepáis Vale, perfecto Va a empezar ya Falta un jugador nada más Y empezamos, ¿vale? Contratos Aquí hay contratos Juega completa 5 partidas Contra todos Bueno, bueno Podemos hacer eso No estaría mal Mil puntos también Hay cositas que bueno Molan un montón Para que así nos incita a jugar Esas cosas son las que molan La verdad Como en el Call of Duty Modern Warfare Que meten misiones Para tú conseguir armas Conseguir tal Que por cierto Han metido el One Pass Bueno, la Season 1 ¿Vale? La primera temporada de Modern Warfare A todos los puntos juegos Hay temporadas Yo quizá Hay tantas tonterías, tío Pero bueno No me lo explico Así que lo dicho Pues tendré que actualizar el juego Vamos a jugar con el Ripper Porque me gusta bastante Bastante Vamos a jugar con la Rampard Que tengo ganas Y bueno, pues Ahora en Modern Warfare Por ejemplo Hay muchísimas cosas Que me parecen correctas Que la están metiendo Lo que pasa es que llevo ya Un montón hace tiempo sin jugar Tengo que actualizar el juego Son 15 GB de actualización Pero bueno Lo tendré que actualizar Para hacer el vídeo de 2019 Y luego Dar esa opinión ¿Vale? Para que lo veáis Obviamente todo esto Antes de que termine El mes de Diciembre Que es lo que tengo ganas ¿Vale? Para que todo esté terminado Para que tenga yo Todos los deberes hechos Con el canal Así que bueno Vamos a empezar la partida Mapa de Dominio Bueno, mapa de Dominio No, mapa de... No me acuerdo Como se llama este mapa Pero bueno Dominio ¿Vale, chavales? Vamos a ver que tal Esperemos que... Tampoco voy a sacarme partidas buenas Pero simplemente para que veáis Como se juega Como se ve Como se ve el juego ¿Vale? Que es importante Me acaba de reventar Lo que viene siendo a la cabeza Ese hombre Flipante Eh... Creo que está un poco... Vamos a quitar la de este Y vamos a activarla otra vez Un segundito Vale, porque creo que está Un poquito desincronizada Si no me equivoco Ahora sí Ahora creo que está un poquito mejor Que ni nadie Vamos a subir por aquí Me resulta un poco raro Jugar este juego La verdad, como siempre No sé por qué Vale Aquí ni nadie Este juego La verdad que tiene Mucha diferencia Con el... Con los anteriores Tío Porque este juego La verdad que Es un juego demasiado rápido Un juego el cual Siempre está Con... Con temas de Saltaciones Bueno, de saltaciones Me refiero a... Vale, muerto este No sé qué puñetaje es esto Pero lo voy a poner Vale Perfecto Aquí ni nadie ¿Ese es un nota? Sí, ese es un nota Vale La rampa me encanta, tío Vamos a tirar esto Vale Vale, otro más Vale Oh, me mata, me mata Tranquilo Tranquilo, güey Ahora aquí La verdad que llevo Un montonazo de tiempo Sin jugar a este juego Y cuando dejas de jugar A este juego Se nota un montón, tío ¿Por qué no me va a aparecer El hombre este? ¿Está por ahí? Vale Perfecto Perdiendo bravo ¡Qué lástima, tío! Vale, vamos a tirar Vamos a tirar La de esto en bravo Vale No hemos sacado la racha No está nada mal Mataré a alguien Ah, pues sí Mira, he matado a uno Digo, verá tú Que con la mala suerte Que tengo yo No voy a matar a nadie Pero sí he matado a uno Perfecto Me parece correcto Oye Vale Tiramos esto Aquí hay otro Otro más Por aquí no viene nadie Pero tienen que venir Por aquí seguro Exacto Vamos a tirar La torreta por aquí Le dejamos la torreta por aquí Que alguien lo coja Si quiere Apúrate ¿Dónde está? Está por aquí Me ha disparado alguien No Tío, qué extraño, tío Nadie viene por aquí Vale, mi compa está por aquí Vale Perfecto Perfecto Está abajo Sí Nadie Vale Estamos defendiendo muy bien La bandera Las cosas Las cosas como son No me la voy a jugar Porque es tontería Me queda un poquito Me queda un poquito Me queda un poquito Para la racha Oh, shit De la cabeza Me ha dado Tío, el cabrón Qué buena Y bueno, chavales Lo dicho Vamos bastante bien La conexión La conexión va bastante fluida No hay ningún lag De momento No ha tardado nada En contrapartida Sinceramente Estamos jugando dominio Después si queremos Podemos jugar otro tipo de modos de juego Para que veáis Que la conexión no va mal Ni nada de eso Vale Que Buah, tío En serio Estabas a escondido, cabrón Ronda ganada 15 No, ese no soy yo 18, 5 Bueno No está nada mal Soy prestigio 7 Nivel 51 Queda muy poco Por cierto También quiero hacer una serie Como el Rock to Prestigio Maestro En Call of Duty World War 2 Pues también lo quiero hacer aquí Que quiero llegar A nivel Al prestigio 10 Vale Y quedarme ahí En prestigio 10 Vale No quiero llegar Como por ejemplo Ese hombre que llega a 298 ¿Sabes? Eso no lo quiero hacer yo Porque lo veo Una auténtica tontería Vale Es decir también Que estoy viendo prestigios bajos Vale Más bajos que yo Eso significa que habrá gente Que se ha comprado el juego hace poco Que sigue jugando O que antes no lo han jugado Y ahora lo están jugando Porque antes también Este juego A principio de todo La gente jugaba muy cerdas Jugaba siempre con las mierdas De De esto ¿Cómo se llama, tío? De De clases super cerdas Como ¿Qué te digo yo, macho? Las ligerillas Y todo ese rollo, tío Y eso era una auténtica Mierda Uh, papi Papito, papito, papito ¿Me están disparando? No Va a venir por aquí, gente Voy a aguantar de todo lo posible Por arriba Por arriba Pensaba que mi compañero Me iba a cubrir, tío Pensaba que mi compañero de arriba Estaba arriba Literalmente Y me iba a cubrir Pero no me ha cubierto Bueno, por lo menos No me llevo 100 puntitos Que no está nada mal ¿Vale? Después vamos a jugar con la Maddox Que es un arma que me gusta Mucho, mucho, mucho Es decirlo Joder, tío ¿Dónde coño está? Vaya, hombre, tío ¿En serio? A ver, la partida Tenemos que ganarla por cojones, tío Como no la ganemos Pero tú Me cabrearé Opa Casi me matan Vale Ay, casi, chaval Casi te mato, tú Muy bien Este mapa es un poco más cerradito ¿Vale? El cual hay que tener mucho más cuidado jugándolo Pero es que la rampa Da mucha caña, tío Es que esta rampa Vas, tío ¿Para qué coño digo nada Sobre la rampa, macho? Va y me matan, tío Qué locura Por cierto, en este juego Tampoco he comprado Los DLC Ni nada de eso No he comprado nada de DLC Ni me sé los mapas Nuevos que hay No sé si están bien o no Así que si me lo vais a preguntar Chavales, no me lo preguntéis Porque va a ser una tontería Que me lo preguntéis La verdad Aquí puedo llegar Y aquí también Vale, a los dos Esta que la guadaña Un momentito Mi compa está por aquí ¿UV? ¿Dónde está? ¿Dónde está el UV? Está ahí Vale Qué lástima, tío Vale No pasa nada Tiramos esto Madre mía Cómo he tirado eso, tío Qué mierda Joder Como todo terío igual No he matado a nadie, ¿no? Y tanto que hemos fallado Ya ve Qué vale esto por aquí Vale No hay señales de vida No hay señales de vida, ¿no? Vale Si nos podemos meter en el respawn Mucho mejor Pensaba que venía Uy, chaval Uy, chaval Que casi me revientan Casi me revientan, papito Ahí viene gente Vale Vale Perfecto Esto por aquí Ahora sí Eso sí lo he tirado bien ahora Me llevo esto ¿En serio, tío? Guay Qué lástima, tío Hostia puta Qué fallo, tío He tenido ahí Cómo me ha podido Reventar ese hombre Tío, la bandera Cojones Coño, me ha asustado Vale Vale Cogemos bandera Vale Tiramos OV Y seguimos continuando La partida La partida va a terminar ya Así que Se han sacado, por cierto Las cosas esas ¿Cómo se llaman? Dios Había otro ahí, tío No sabía que había otro ahí Puñeta Vale Termina la partida, chicos 46-12 Primera partida No está Nada, nada mal La verdad Hemos quedado primero Yo creo que he estado Bastante bien Hemos jugado muy, muy bien La rampa Ya sabéis que la rampa Es mucha telita, tío La rampa va muy top La verdad Y bueno Dentro de lo que cabe No me han jugado muy cerdo El equipo Madre mía Cómo está reventando este hombre Con ese arma, tío Que no sé qué arma es La verdad Tengo ni puñetería de qué Pero tío Se está destrozando Todo el equipo entero Madre mía Increíble Muy bien, chicos Primera partida Conexión bastante bien Jugadores Normalitos De prestigios normales Como yo Básicamente llevo también Mucho tiempo sin jugar Este juego Pero yo creo que Bastante, bastante Bastante bien Muy bien Venga, let's go Motherfuckers Quiero jugar Venga, vamos a jugar Creo que con una M4 O con la M4 Depende que va a pasar También me acuerdo del ¿Cómo se llama, tío? Del Del Rampage Del Rampage Este El especialista Del rayo También me gustaba Un montonazo Me molaba un montón Green Dominio LOL Este map es de Black Oath Dodge Hostia, está gratis, tío LOL No lo sabía Pues mira Algo que me llevo, ¿sabes? Algo que meten ahí nuevo ¿Qué han metido algo? ¿Esto qué es, tío? Pum, 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 pum La tenemos de La tenemos un porcito de diamantes No me he sacado la materia oscura En este juego Creo que es Porque me faltan Creo que los francotiradores Si no me equivoco O las ligeras No sé Obviamente cuando hagamos El Ramp2 Prestigio Maestro de este Prestigio 10, por cierto Sí podríamos conseguirlo Perfectamente Creo yo No tendríamos ningún problema Bueno Madre mía ¿Saca pillado de la imagen o qué? Vale Están diciéndolo Es decir también Que las pantallas de carga De este juego Algunas veces son un poco lentas Y bueno Aparte de nuestro querido Multijugador Vale Ya sabéis Del típico multijugador Normal y corriente También está El Battle Royale El primer Call of Duty Con Battle Royale El cual está divertido A mí no me gusta tanto La verdad Y también tiene Ese modo zombie Que Que me gustaría completar Por lo menos El easter egg La verdad Porque nunca lo he hecho Y molaría Vamos a jugar con el Reaper Vamos a cambiarnos de clase Vamos a jugar con la Maddox Un poquito Este arma me encanta Este fusil De asalto Lo utilizaban mucho La gente de competitivo Y mola un montón La verdad Así que bueno 5 segundos Para que termine Para que empiece la partida Vamos a darle A full Y bueno Aparte también Los especialistas Molan un montón Que este especialista Por cierto Es de Black Osteres Si no me equivoco Y bueno Vamos allá Este mapa es totalmente igual No lo han cambiado mucho Simplemente Lo habrán cambiado algo O poca cosa Vale ¿Dónde está el nota? Buah Que cabrón No sé No sé cómo No lo he matado Pero bueno Porque le he harto de balas Este arma la verdad Que me mola un montón No muere Vale ¿Te vas a morir o qué? Gracias Me ha reventado Vale Me está campeando ahí Obviamente tiene La hat de ganarme Me ha destrozado Hostias He sacado el tardo Un poco harto ¿No? Madre mía No tengo balas Soy un destrozado A la vida Hay uno ahí Pero es que me puede matar Vale No hay señales de vida Not bad La torretilla aquí En este juego Tampoco que sea muy buena Buah Que rabia tío Me ha dado Muchas balas yo Este arma Desde distancias Largas Es un poco mala Las cosas como son Pero distancias Corta Corta Media Buah Destorza como su puta madre ¿Sabes? No hombre No Vale Si perdemos Charlie Está bien Voy a llevar esto Porque no tengo Secundarias Tiene nadie Nadie ¿No? Dios Me ha reventado Ese cabrón Vale V-O-V ¿Qué dices? Objetivos de la misión A la vista Deben conseguirlo ¿Qué dices tío? Perdemos A Ajax ha batido Ataque relámpago Al espera Centinela disponible Hemos perdido al canso Vale Ronda ganada 26-3 ¿Eh? 26-3 Chavales Joder ¿Cómo estamos? Estamos hoy Que lo partimos Papi Ahí está Buah Haciendo la cámara La mejor jugada Ahí se lleva uno Recarga esa Maddox Con punto de mira Colorado Ahí se ve a dos Mata al primero Que se escapaba Recarga de nuevo Echa un sueldo para atrás Ve al siguiente Dispara todos los tiros En la maldita puta cabeza Y se lleva Esa kill también Perfecto Me faltaba el otro Que estaba ahí en las pistas Pero bueno Ya cada uno Como quiera saber Tirar eso para allá Eso por aquí ¿Dónde están? Nos van a venir Por la espalda No, nos van a venir Por nada Porque están todos muertos Holy shit Nick ¿Dónde están? Pues nada Le comemos la bandera Otro más Vale Están todos en el medio Toma Para que comáis Compañero Comed Aquí tiene que haber Gente seguro ¿Nadie aquí? Raro, ¿eh? No escucho a nadie Tiene nadie Vale Me pongo aquí Para no estar en el mismo lado ¿Me ha visto? Me ha visto Qué cabrón Me ha visto el cerdo Está bien La he jugado bien La ha hecho muy, muy bien Mi torretilla dando ahí A full Buena Recúperate cabeza Ahí está Ay Me estaba echando para atrás Tío No me sabía yo ese sitio Ese spot No me lo sabía yo Eso no vale Holy shit Nick Holy fuck shit Ese store arm De búho Me la acaba de poner Bastante dura Bueno, tú Ese hombre Cómo no ha muerto, tío Cómo coño no ha muerto Ese hombre, tío Si le he pegado Muy fuerte, tío Desde la cadera Le da casi todas las balas ¿Sabes? Algo bastante Curioso, oye Buah Los dos, tíos Ahí, hijo de puti Hijo de fruti ¿Seguirán por aquí? Sí Buah, tío ¿Por qué he fallado Tantas putas balas ahora, tío? Mierda Estaba clarísimo Que me iba a pillar ahí Eso lo tenía yo muy claro ¡Eh! ¡Eh! Mierda Ese del escudo Porque tiene la racha Sí, ¿no? Nos han cogido aquí En un momento de respawn Que flipas, ¿eh? Está muerto Otro más Este se esperaba Es que esto Esto es lo que me gusta De Black Ops 4, tío Esto es lo que más me gusta De chavales De Call of Duty Black Ops 4 Que es totalmente Todo el rato Acción, 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 acción Disparos por todos lados ¿Sabes? Y eso a mí me flipa, tío Que te tengas que girar rápidamente Para matar al enemigo Eso me la pone Bastante, bastante dura Que te saques una racha rápida ¡Guau! Y que te mates muy rápido Porque hay gente muy buena jugando Obviamente Y la peña Se nota Las cosas se notan O tú, este hombre ¿Cómo sabía que estaba yo por ahí, tío? Tío, es que me ha destrozado, ¿sabes? Con la Galil Coño Y es que fuese aquí la Galil Ahora diosa Estamos cogiendo Charly Nadie aquí Estamos cogiendo Charly Van a aparecernos para abajo ahora Me la ha quitado mi compa Qué cabrón Lo han matado No sé dónde están los enemigos Ay, qué lástima, tío Pues nada, chicos Q47-14 No está Nada, nada mal Vamos a jugar otra partida Creo que ya Bueno, depende también Del mapa que toque Bueno, tú Este tío se ha sacado Con la Swordfish Me gusta mucho Se parece mucho A la M18-A1 De Black O2 Pero mucho Y mola un montonazo La verdad Mola, mola Muy bien El tío Bueno, bueno, bueno El tío mostrando hasta el arma Y todo flipado Me ha matado Mira, me ha hecho la kill Cantame a mí el cabrón Hijo de puta O sea, se ha marcado Se ha marcado Las cosas como son La Swordfish La verdad que lo que tiene Es que si Si le das muy bien Las balas Lo revientas Pero claro Tienes que darle la ráfaga ¿Sabes? Como no le des bien la ráfaga He dicho entre las balas ¿No? Madre mía Perdóname por el retraso Muy bien Venga Continuamos pues Pim pom pa 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 Mira, me han dado Mira este rollo No llega a nivel 52 Me cachin 10 ¿Qué mapa? Uf Este mapa Es una auténtica mierda Este mapa Es una auténtica mierda Pero vamos a jugar este mapa Venga, vamos a jugar Y vamos a jugar Con, 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 con Con la galeta Vamos a jugar con la querida EICR7 ¿Vale? Vamos a jugar con este arma Porque yo creo que se lo merece Vamos a ponerle un Vamos a equiparle una mira Oye Equiparle una reflex Mismo ¿Vale? Y bueno, aquí también están los Lo que viene siendo Los camuflajes de oro Diamantes Todos los camuflajes anteriores Que se consiguen bastante guay Tienes que hacer sanguinarios Tienes que darle tiros a la cabeza Como estilo Modern Warfare 2 Más o menos ¿Vale? Como estilo también Black Ops 2 Para que lo sepáis Bueno, Modern Warfare 2 Era solo tiros a la cabeza Mejor Black Ops 2 Mejor dicho ¿Vale? Y bueno, después Tienes materias oscuras Y luego vienen Nuevos camuflajes dinámicos Que se van cambiando de color Tal y cual La verdad que están muy chulos Es una cosa bastante molona Y bueno Pues das algo que Bueno, que Para que el usuario Sea nosotros ¿Vale? Que somos los que jugamos Pues le damos bastante fuerte Vamos a jugar Con este ¿Qué hace, tío? El Ajax ¿Dónde está el Ah Ah, el Propet, tío Mierda Han cogido Fireboard Espectre No sé, tío Cual coger La verdad No tengo ni puñetera idea Vamos a coger El Recon Vamos a coger No, el Recon No, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ah! No quiero No quiero el Recon Déjame ya Ahí estamos Y ahora Eh Bueno, el Reaper, tío Vamos a coger el Recon ¿Vale? Ahí estamos Perfecto Ya Let's go Bueno, chavales Jungle Mapa de Jungle ¿Vale? De nuevo remasterizado Pero en este caso Con Inundado ¿Vale? El mapa está inundado Y bueno, pues Eso es lo que cambia Respecto al ¿Ese tío qué coño ha hecho? ¿Ha intentado con la bandera esa ahí o...? No sé Este mapa la verdad que Bueno La primera vez que lo jugué No Tío, este tío me está reventando Con la Galil Macho Joder, qué hijo de puta El pavo este del nivel El 20 El retrasado mental este No vea O es que creo que se me olvidó De recuperarme la vida ¿Vale? Me voy a ir de aquí, tío Porque no tengo ganas de estar por aquí Tú calma tienes Vale La ICR esta sí que igual Es de cheta, ¿eh? Madre mía ¿Cómo revienta esto, papi? Me la acabo de quitar mi compañero Un puñetazo verde No preguntéis ¿Cómo no me ha matado? Porque no tengo ni puñetera idea Vale Me ha matado Otro más Creo que hay otro Creo, ¿eh? Sí Había otro Vale Vamos a tirar esto ¿Dónde están? Aquí están todos Voy a coger la Galil VP Esta Este arma es de De Black Ostr0 también, ¿no? Tanto no la tenía yo Se va a meter por aquí abajo No, lo tenemos bien Lo tenemos bien cogido, ¿eh? A ver si se son males Y le voy a poner un francazo Nadie ¿Nadie o qué, tío? Mierda Malo soy Por qué soy tan malo Con el sniper, tío Dios He ido a saco Oh, cuidado Oh, mira Que te cambie de color Supongo que por cada baja Que hagas Dios Mío De mi vida Tres Dos Uno Impacto, tío Impacto No te lo crees ni tú, manche Nadie por aquí No sé No sé dónde están Me deja pasar Dios mío Con la mira térmica Exacto Con la mira térmica Chicos Con la mira térmica Tenemos al primer camperillo Con la Nuestra querida mira térmica No lo he visto Pues acaba de llegar O no lo he visto yo Fíjate que he ido todo el rato Por el bajo del agua Nadie por ahí Hostia puta, tío Hostia chaval Nota, tío ¿Dónde estaba? Perdemos a Todas las ubicaciones Controladas Atrinchérense Y defiendan El enemigo Tiene alfa La ha matado Está muerto Vamos a vaciarla Esto Para que nadie lo coja Ay Qué lástima Pues nada 21-6 Bueno Este mapa la verdad Que lo juegan un poco más cerdo Porque Como está todo inundado La parte del medio Está toda inundada ¿Sabes? La gente campea mucho Y no lo juega igual Que si fuese jungle Normal y corriente ¿Vale? El mapa está Dentro que cabe Está chulo No es feo ¿Vale? Pero jugable Es un poco difícil de jugar Porque como la gente Se atrinchera mucho Y aparte El agua es turbia Como estáis viendo ahora mismo El agua es muy turbia No se ve tan bien A la gente ¿Vale? Pero bueno Dentro que cabe Está chulo La verdad Aparte es un mapa Para así decirlo Gratis Sino que simplemente Le han metido inundación Y punto Pues bueno Dentro que cabe Todo lo que sea gratis ¿Vale? A caballo regalado No le mire el dentado ¿Sabes? Eso que lo sepáis vosotros Hay ni nadie ¿Dónde está tío? Joder Como corre este hombre Vale Joder tío El tío no vea como nada Michael Fels Le llaman al muchacho ese Vida Eso me parece correcto Hay uno Lo mata o qué Vale Vale muerto No sé si hay gente por ahí No Estoy campeando un poco Pero La ocasión se lo merece ¿Dónde está el otro? Hay que haber otro por aquí Vamos también compa Sí La ha matado No ha matado a nadie Con el De este tío Lol No me lo creo Vamos No me creo que Que no haya matado a nadie Tío Con el ataque relámpago De verdad Vale Tío La ICR es muy top Me encanta Me gusta mucho No puede ser No puede ser Lol What Ha tirado el cable En serio Vale Que lástima tío Cabrón La ha hecho bien Ha hecho Ha hecho muy bien El hecho de De tirar de eso No me veo nadie Que lástima tío He fallado muchas balas Al principio Vamos a tirar por aquí Entonces Pues tiene pinta De venir la gente por aquí Así que eso está Maravitupendo Eso se hace como un helicóptero Sí Esa es mi torreta Grande mi torreta Ay Qué lástima Qué mierda Ha sido eso Son lo que quiero Hay nadie por aquí Raro Raro Pero cierto Vale He destrozado 34-9 Chicos Termina la partida Última partida Ya Para finalizar este vídeo Para que veáis Cómo está Nuestro querido Call of Duty Black Ops 4 En 2019 La opinión Chavales Personal Como siempre Os la voy a decir Ahora mismo Porque yo creo Que viene siendo Bastante Importante Vamos a buscar Antes de nada Vamos a buscar aquí Por internet A cuánto está El Call of Duty Black Ops 4 Porque yo creo Que también merece Mucho la pena ¿Vale? Me están hablando Por el WhatsApp No os preocupéis ¿Vale? Black Ops 4 Vamos por aquí Black Ops 4 Lo primero que salga Os voy a decir Más o menos Los precios ¿Vale? Obviamente voy a decir Los precios De que sale A ver si sale Mira aquí Las tres primeras tiendas Que me han salido ¿Vale? Carrefour 25 euros Bueno Es que no me he hecho Le cuenta Vamos a mirarlo Rápidamente por game ¿Vale? Es que no Porque eso son Que son otras empresas Que subcontratas Tal y cual Una paranoia ¿Vale? Prefiero mejor así Cuando usted quiera Caballero Ahora Ya está cargando ¿Vale? A ver Edición estándar Comprar A ver si me sale ¿Cuánto es el precio? ¿Vale? La edición estándar Cuesta 44 euros ¿Vale? 44 euros La versión estándar Que bueno Dentro de lo que cabe No está Nada nada mal La verdad Dentro de lo que cabe Bueno esto es PC Perdón Esto está Estuviendo en PC Y yo no quiero PC Yo quiero Tío ¿Tan difíciles? Coño Black Ops 4 Ya está Venga a ver A ver si sale Venga a la tienda de game Sé rápida A ver Bueno aquí te ponen El juego Con la camiseta Tal y cual A ver Mira Carlos Duty Black Ops 4 Edición especialista Para Playstation 4 Está a 30 euros Y de segunda mano Está a 20 euros A 15 Perdón No está nada mal Y bueno Igualmente Xbox También igual La Pro Edition Cuesta 90 euros ¿Vale? No creo que nadie vaya A comprar la de Pro Edition Pero bueno chavales 30 euros O 15 de segunda mano No está nada mal Por el precio que tiene Por el juego Tiene muchas horas De entretenimiento Mucho Bueno pues ya sabéis Mucho tema para jugar Y todo ese rollo Así que nada chicos De verdad Espero todo Que votéis el vídeo Comentarme que ha parecido Y obviamente Si recomiendo Que os compré Call of Duty Black Ops 4 Aquí me despido Nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós